Es Ivango, es el clásico, hoy se prende la ciudad, dice Se prende la ciudad, este partido es leyenda, si no eres de GDL es posible que no lo entiendas La pasión, la afición, que se siente en el ambiente, los dos quieren la victoria siempre pa' su gente Quiero ganar el partido cabrón, es poder levantar esa número 13 Yo sé que tenemos un chingo de razones, hoy no abandones, hoy quiero que tú te esfuerces Se siente diferente la afición en los hoteles, verlo en el estadio, también en la tele Que el balón termine en el fondo de las redes, que el estadio estalle, yo sé que sí se puede Se juega el tiki-taka, el nene y Alexis Vega, es un juego de ajedrez entre ambos estrategas Se juega el orgullo de toda la ciudad, llegó el momento de saber la verdad Hoy se siente, se siente diferente, ves en la calle con jerseys a la gente Se siente, la rivalidad antaño, y ganes o pierdas esta noche te acompaño Se siente, hoy se siente diferente, ves en la calle con jerseys a la gente Se siente, la rivalidad antaño, y ganes o pierdas esta noche te acompaño Se juega el orgullo el fútbol de Jalisco Y el estadio Akron va a pesar como Belisco Y dale, los dos equipos con sed de revancha Y se juega y se deja la pasión en esa cancha Métele cadena que es la buena esta cena para arriba Hoy se ordena, se esfuerza en la arena, no se ve pa' bajo Porque esta noche toda la gente motiva Este partido quiero que se note todo el trabajo Vamos por la ida pa' después jugar la vuelta Dale mi rebaño que esta noche no se suelta Quiero que te rives de la mano de cadena Porque el vencedor va a tener toda la rienda suelta Vamos por la ida pa' después jugar la vuelta Dale mi rebaño que esta noche no se suelta Quiero que te rives de la mano de cadena Porque el vencedor va a tener toda rienda suelta Hoy se siente, se siente diferente Ves en la calle con jerseys a la gente Se siente la rivalidad de antaño Y ganes o pierdas esta noche te acompaño Se siente, hoy se siente diferente Ves en la calle con jerseys a la gente Se siente la rivalidad de antaño Y ganes o pierdas esta noche te acompaño ¡Yeah! ¡Es Ipango! ¿Te gustó esta canción? ¿Te gustaría tener una canción personalizada? Solo tienes que mandar mensaje al Instagram de 4divango Y pedir información ¡Saludos!